La Noche Paranormal El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche El bonus paranormal Por Bebana Radio Bebana Héctor, Héctor, escuchá, me sale tu risa Héctor Rocho Héctor Rocho Marte, 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 Mart Ya empieza, dale que ya empieza la trasnoche Dale que empezamos ¿Qué tal familia? De Bebana Radio Les saluda Mauricio Perenía Amado parapsicólogo en lesiones en grado mayor Y para todos los oyentes que sintonizan Bebana Radio Sintonizadas y sintonizados con el programa Trasnoche Paranormal Bueno, 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 bueno ¡Vamos! Bienvenidos a todos a la República Argentina Bienvenidos a la República Argentina Aplausos para ustedes, chicos 10 de la noche, 7 minutos Bienvenidos a la República Argentina Bienvenidos a la noche, Night Bienvenidos a la super trasnoche paranormal Estamos completamente en vivo Estamos ahora completamente en vivo A las 10 de la noche, 7 minutos Abriendo una nueva y una super Trasnoche Paranormal Estamos en vivo en www.bebanaradio.com 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 Ahí estamos completamente en vivo Pero además, podés escucharnos por Radio Concepto Por 95.5 Si vas ahora a la radio Buscás en la sintonía en el dial 95.5 Nos vas a escuchar totalmente en vivo En todo Buenos Aires En toda la República Argentina A través de la red de repetidoras de Radio Concepto Hola Leandro, querido en la puesta al aire Hola Mauricio Hola Daniel Sede Directivos de Radio Concepto Que nos ponen al aire Quiero que te reportes en vivo Si estás escuchándonos Mándame un video Al 11 27 84 107 3 Hola Héctor Te estamos escuchando por Concepto Quiero que grabes un video Mostrándome que nos estás escuchando Mándamelo al WhatsApp 11 27 84 107 3 También me lo podés mandar como historia de Instagram ArrobaHectorLocutorOK En ArrobaHectorLocutorOK Un video tuyo Etiquetame por Dios y por la Virgen Para que te pueda ver en vivo Y compartir y repostear En mi cuenta de Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Estamos en vivo por Bebana Radio www.bebanaradio.com Estoy en vivo en Facebook www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Estamos en vivo eh www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Si están ahí con nosotros Completamente en vivo Los invito a reportarse Hola Héctor Te estamos escuchando en vivo Desde donde www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Estamos en vivo en Bebana Radio www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com En concepto 95.5 Quiero saber por donde nos están escuchando Hoy en Twitter usamos numeral Orgullo Paranormal Hola Héctor Te escuchamos desde donde Pueblo Provincia Localidad País Numeral Orgullo Paranormal Numeral Orgullo Paranormal Se pueden reportar también en vivo En mi cuenta de Instagram ArrobaHectorLocutorOK En ArrobaHectorLocutorOK Como Fernanda Medina Ibarra Hola Héctor Desde Rosario Como Barrichelo En Urlingham Como Soy Calu Como Benzadelido Como Un Lugar en el Mundo Dice No se escucha desde Facebook ¿Cómo no se escucha? Como San Juan Que está presente también Estamos completamente en vivo www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Ay es verdad Pará, pará, pará Hay un problema técnico Pará, pará, pará Que me acabo de dar cuenta Esto es en vivo Van con un segundo Les voy a compartir una historia Y tengo que resolver algo Pará, pará, pará Esto es en vivo A ver que dicen Si nos empezamos a meter En clima paranormal Adelante Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Ana Te hablo de Neuquén Y sí Realmente En los hospitales Como en muchos lugares Ocurren cosas Paranormales Tengo a mi papá Que trabajó muchísimos años En un hospital Y tiene muchas historias Algunas Las compartió con nosotros Entre ellas La historia de un guardia Que empezaba su trabajo Esa noche Y lo dejaron Al cuidado Digamos Haciendo guardia En un pasillo Él se sienta en la noche En un banco Y como que se Dormita ¿No? Tiende a dormirse Y entre ellos Es como que Él en realidad No terminaba De dormir Porque escuchaba Como hablaban Un hombre Con su hijo Por cómo Era el diálogo Se daba cuenta Que era un padre Y un hijo ¿No? El tema es Que tanto que hablaban Hablaban Él obviamente Se levanta De la silla Empieza a hablar Con un compañero Y le dice Che Le dice ¿Quién está internado ahí? Bla, bla Que no No se dejan de hablar Y el compañero Le dice En realidad No hay nadie Estás En la puerta De Donde guardan Los Los cadáveres Digamos Y bueno Justamente Había habido Un accidente Y los que habían fallecido Eran un padre Y un hijo Y bueno Obviamente Que este hombre Nunca más se lo vio Haciendo seguridad En el hospital Todavía no saben Si sigue haciendo seguridad Pero por lo menos Ahí en el hospital No volvió nunca más Hola Héctor Buenas noches Bueno Ahí te mandé una foto Porque hoy estuve En el castillo De la Candelaria Acá en Lobos Y le saqué Una foto a mi amiga Y bueno La empezamos a mirar Y estaba normal La foto A medida que pasó El tiempo Esto es algo muy loco Que te voy a contar Empezó como a definirse Dos fantasmas Si lo miras bien Al costado de la chica Hay un brazo Y se ve como Una especie de figura Tal vez mañana Se siga definiendo Porque vos sabés que Pasa una hora Dos horas Tres horas Y eso se va definiendo Cada vez más Y en los O sea En la falda De la chica Hay como un juguete Y un caballito Y si mirás Para arriba Que todavía No se definió No entiendo Por qué pasa esto Hay como Como algo corrido O sea Como si hubiera Una figura Mandársela a quien quiera No la tocamos Yo no tengo ni idea De editar una foto Ni nada Este Esto pasó Hoy a la tarde Domingo a la tarde Que fuimos a tomar El té Al candelar Y bueno Y ahí Capturamos un fantasmita Te mando un abrazo Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo De instagram En arroba Héctor locutor ok Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Ana Te hablo de Neuquén Y si Realmente En los hospitales Como en muchos lugares Ocurren cosas Paranormales Tengo a mi papá Que trabajó Muchísimos años En un hospital Y tiene muchas historias Algunas Las compartió Con nosotros Entre ellas La historia De un guardia Que empezaba Su trabajo Esa noche Y lo dejaron Al cuidado Digamos Haciendo guardia Hola Héctor Te saludo acá Matías De zona sur Solano Acá estoy En el hospital De Solano Con mi hermano Que recién lo operaron Y acá estamos Escuchando La trasnoche A ver si pasa algo Paranormal Estaría bueno Que pase algo Paranormal En el hospital Así que dale Te mando un abrazo Y seguimos Escuchando Ya hay clima paranormal A las 10 y cuarto De la noche Estamos abriendo La trasnoche paranormal En twitter Hoy usamos Numeral Orgullo paranormal Numeral Orgullo paranormal Quiero que se reporten En vivo Hola Héctor Te estamos escuchando Desde donde Numeral Orgullo paranormal En twitter En twitter está Miriam Arcerito Lucy Jean Guillermo Sánchez Numeral Orgullo paranormal Pueden reportarse Completamente en vivo José Luis D'Amico Se suman en vivo Numeral Orgullo paranormal Mark Paul Hola Rodrigo de Libra Está Ev Fan May 89 Hola Héctor Muy buenas noches Para todos Y todas Desde Granburg Numeral Orgullo paranormal Hola Nico Mastra Hola Víctor Hola Calu Suave Hola Alexis Emanuel Bahía Blanca Presente Con Juanma Diana Granate También está En vivo Estoy en Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok George Whiteman Barrichelo Se reportan En Instagram Y si quieren salir Al aire Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Sumate Al vivo De Instagram Salís al aire Y me contás Tu historia Sobrenatural Tu historia Paranormal Se viene Se viene el sorteo Del smartphone Xiaomi El último Lunes de marzo Si quieres comprar Tu rifa Bebanera Me mandas un Whatsapp Héctor Quiero la rifa Bebanera Al 11 2784 107 173 107 Hola Héctor Hola Héctor Quiero la rifa Bebanera Al 11 2784 107 3 Si quieren suscribirse a Bebana Radio Quiero suscribirme al 11 2784 2784 107 173 Podés comprar el ticket de 5 meses con super descuento hasta agosto del 2021 Todo incluido Pedímelo ahora Héctor Quiero el link de los 5 meses Al 11 2784 107 3 Presumí la trasnoche paranormal Sentite orgulloso o orgullosa 11 2784 Aviso importante Las historias relatadas por los oyentes en trasnoche paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia Es elección excluyente de quien escucha creer o no Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, trasnoche paranormal, recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental Se recomienda discreción Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-107-3 Grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11-27-84-107-3 O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo las llevan? Bienvenidos Bienvenidos y bienvenidas a las 22-27 Estamos completamente en vivo 9 de marzo del año 2021 Hoy es martes Y esto es Trasnoche Paranormal Yo me llamo Héctor Rossi Y hoy usamos el numeral Orgullo Paranormal Si estás ahí, ya podés reportarte en Twitter, Héctor Te escuchamos desde dónde Numeral Orgullo Paranormal Emitiendo en vivo por Radio Concepto 95.5 En tu dial Para toda la República Argentina Por Bebana Radio Y www.bebanaradio.com Pueden saludar en Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Mi cuenta de Instagram Estoy transmitiendo en vivo Por Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Hoy hay Hoy hay Historia Central Estreno Y se titula En carne propia En un minuto voy a contar un adelanto De nuestra historia central Estreno Hola Andrea de Almagro presente Ciudad de México Mariposita Moxa Quiero una historia Mariposita Moxa Quiero una historia en Instagram Etiquétame Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Pueden ser tan buena gente Pueden ser gente del bien Y cumplirme el sueño Lo único que les pido Milton Niva Divito Lucas Fabián 12 Ok Corazón Fugitivo en Cañuelas Pueden ser gente del bien María Nieves Barrichello Rob Gabi Prost de Merlo Pueden ser gente del bien Y hacer una historia en Instagram Etiquetándome Mónica TC En arroba Héctor Locutor Ok Diciéndome algo lindo Kyle Mari Vaca Liliana M Moriones En Neuquén En Twitter somos En numeral orgullo paranormal En el programa de hoy Azul Viren Bound Hola Azul Hola Héctor Hola a todos Hola a todas ¿Qué tal? Comunidad Bebanera Muy, muy buen martes Hoy vamos a hablar De casas Que nos ponen La piel de gallina Lugares Donde pasan cosas Que no podemos explicar Que no podemos entender Casas donde hay Algunos problemitas Mira Esto va a sonar Como una locura No, no, no Yo no Sabes que soy una persona Muy escéptica No creo en estas cosas Pero 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 Algo raro pasa acá Me vas a decir Que no lo dijiste Me vas a decir Que alguna vez No pensaste en estas frases O no escuchaste Que otra persona Te dijo estas frases Yo no creo Yo no creo Pero sabes que acá Pasan cosas raras Ruidos Olores Aromas Objetos extraños Que cambian de lugar Inexplicablemente Apariciones Sombras Voces Artefactos Que se rompen O que Rotos Empiezan a funcionar De nuevo Sin que nadie Los toque Lo que nos puede parecer Algo curioso Al principio A mucha gente Se le convirtió En una pesadilla En carne Propia Existen Los fantasmas De verdad Hay casas Embrujadas En esta misteriosa Ciudad Autónoma De Buenos Aires Me gusta Me gusta Me gusta De lo que si Tenemos algunas Certezas Es que Los fantasmas Al menos En otros países Venden mejor Las casas Vamos a ver Si acá cotizan En bolsa O es mejor Que si querés Quizá vender Tu casa Escondas Ese dato Debajo De la alfombra Si bien De algunas casas No vamos a poder Revelar La ubicación Exacta Voy a tratar De ser Lo más Precisa Posible Casas Embrujadas De la ciudad Autónoma De Buenos Aires En un ratito Nada más Por acá Por trasnoche Paranormal Si me quieren Seguir en redes sociales Me encuentran como Arroba Azul Viren En Instagram Y en Twitter Y te seguimos Se están preguntando Si estás soltera Querida Ahora cuando Venís acá al estudio Te lo pregunto en vivo Numeral Orgullo Paranormal Carolina Oliva Carolina Oliva Medium Hoy en vivo Carolina Hola ¿Qué tal? Yo soy Carolina Oliva Y esta noche Vamos a hablar De los dioses De la muerte Los espero también En mis redes sociales En Instagram Arroba Círculo de Luz Carolina O O por Whatsapp En el 11 36 36 56 43 Los espero Gracias Carolina Oliva Estamos Completamente En vivo Usamos Numeral Orgullo Paranormal Numeral Orgullo Paranormal Suban el volumen Este es Un adelanto De la historia central Esta es La historia real De En carne propia En primera persona La historia que voy a contar No me enorgullece Para nada Porque es parte Del pasado más oscuro De mi familia Es una carta Que mi abuelo Redactó Cuando era policía Durante la última Dictadura militar Antes de suicidarse Cabo primero Orlando Esquivel Lanús 29 de febrero De 1980 Espero ser el primero De muchos De los míos Que escogen El camino De la muerte rápida Carcomidos Por la culpa Pero debo dejar Constancia Que a pesar De mis terribles Acciones No fueron estas El leitmotiv De mi final En febrero Del 79 Procedimos Como era habitual Entramos a una Pensión estudiantil En Quilmes En compañía De efectivos militares Y nos llevamos Detenidos a varios Que habían sido Delatados Como elementos De la izquierda Los que ya Estaban fichados Fueron llevados Por los militares Al regimiento Pero de los demás Nos encargaríamos Nosotros Para que confesaran O delataran Teníamos como chupadero Un galpón En remedios de escalada Que era inallable Pudimos hacer que un par Hablasen Pero había uno que no Largaba nada Un pibe de ojos azules Pelo castaño Y una camperita de jean Parecía estar entrenado Para los golpes Y los métodos un poco más Fuertes que usábamos No tenía documentos Ni nada que lo identificara Los otros mocosos Decían no conocerlo Que se había mudado al lugar Hacía poco y no hablaba Con nadie Lo que nos pareció Más sospechoso Le ordené a mi segundo El turco González Que lo hiciera hablar Lo dije No me enorgullezco De lo que hice Pero el turco Siempre fue un animal Se pasó de rosca Con la tortura Cuando fui Lo había dejado Hecho un desastre Lo metimos en una bolsa Y lo dejamos En otro galpón Esa misma tarde Recibí una llamada Desde la comisaría De Lanús A la que nos reportábamos Me dieron la descripción Física de un pibe Igual a ese Que murió A manos de González Y me ordenaron Que si estaba con nosotros Debíamos dar aviso urgente Me pegué un cagazo bárbaro Pregunté si la orden Se debía Que teníamos que liberarlo El general solo me dijo No Este viene de otro lado Mentí diciendo Que no teníamos registros De tener guardado A alguien con esa descripción Y luego de colgar Mandé a un colimba Corriendo para que lo alertara Al turco Que debíamos sacar rápido El cuerpo Y llevarlo al cementerio De Lanús Para enterrarlo Como NN Cuando dije Que el turco Era un animal No me refería Solamente a su forma de actuar Era enorme Y metía miedo Solo de verlo Pero cuando llegó A mi oficina Estaba pálido Y nervioso Chicho No está el pendejo El candado De la puerta Está roto Caliente Como una pava Le pregunté Cómo que no estaba ahí Fui corriendo Era cierto La puerta Del galpón Estaba rota Y la bolsa De nylon A donde lo habíamos metido Al pibe Estaba en el suelo Allí estábamos Solo nosotros dos El resto De los del chupadero Se habían llevado A los pibes Nos dividimos Para buscarlo Por escalada Fuimos cada uno Con un falcón Y una linterna Porque caía la noche Cuando se hizo de noche Por el camino Hacia los talleres De la estación Remedios de escalada Vi rastros de sangre Caminé despacio Intentando que nada De lo que pisaba Hiciera ruido Un chajá Pasaba cada tanto Por encima Y algunas ratas Solo un adelanto Para, 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 para Solo un adelanto De la historia central Estreno De esta noche de martes Quédense con nosotros Numeral orgullo paranormal Numeral orgullo paranormal Solo un adelanto De la historia central Estreno Si están ahí Pueden reportarse en vivo 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Una historia real Basada en un hecho Que van a conocer Porque van a googlear Y van a encontrar Información Llega el momento De presentarlo a él Productor de Bueno De documentales Periodista Dramaturgo Investigador Y un curioso No es, no es, este Una mala palabra La curiosidad Pero hay que tener cuidado ¿No? Digo, cuando uno Busca puede encontrar Algo que quizás No era lo que esperaba En este caso Siempre relacionado A los misterios Al fenómeno ovni Y a lo oculto Jorge Luis Zubdorff Está en vivo con nosotros Hola Jorge Estás ahí Buenas noches ¿Cómo estás Héctor? ¿Cómo están todos? Y sí, la curiosidad Mató al gato, ¿no? Por eso digo Pero a veces la curiosidad Te pregunto en serio ¿En algún momento Sentiste temor Que tu vida corría peligro En alguna de las investigaciones? No por las investigaciones Pero una vez En uno de los programas Me terminé metiendo En un pueblo Manejado por narcos Y tuvimos que irnos Muy rápido Eso no era para nada ovnio Eran objetos Que no volaban Y sí estaban identificados ¿No? Sí, sí, sí Más o menos Estaban identificados Salimos huyendo Pero fuera de eso No, la verdad que no No, no Nunca sentí Me ha tocado No sé Permanecer Por ahí una noche completa En un cementerio Para grabar Algunas reacciones Me ha tocado Estar en medio De la selva O en lugares Muy muy altos Y muy alejados Tal vez haciendo Algún tipo de rito Ritual Por ahí Sí peleando Con la naturaleza Llega un momento Que decís ¿Quién me manda Estar en este lugar? Pero Pero no con miedo A lo A lo A lo Paranormal De hecho En este último tiempo He tenido unas experiencias Con Cazadores de fantasmas Y con cosas que Vos sabés Que no puedo contar Mucho todavía Y sentí algunas cosas Que me asustaron Un toque sin Pero no miedo Bien Bueno porque tú Digamos Tu parte periodística Sigue activa Al revés Digo Se debe potenciar ¿No? Cuando viene esa Ese Está bien no usar la palabra miedo Pero eso inexplicable Que te genera Una cierta piel de gallina Cuando estás en el medio De algo que no podés comprender Me imagino que te potencia ¿No? Sí Definitivamente Pero cuando estás laburando Es como que te proteges En Estás cubriendo Para otros Creo que la cabeza Funciona un poco así He estado en un montón De lugares Que si no fuese Por laburo No hubiese ido Sin dudas Te están preguntando ¿Cuándo volvés? ¿Dónde estás? ¿Estás en Argentina? Estoy en Hasta donde yo sé Estoy en Argentina Yo creo que están hablando De la huella ovni Ah ok Que es el reclamo Porque aparte Estoy sin tan poco tiempo Que desde El 30 de diciembre No subo un episodio Nuevo A Spotify Es un desastre Estamos parecidos Te quiero decir Y cada vez que me escriben Pido perdón 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 Pero no me dando El tiempo De ponerme A subirlos Espero poder hacerlo Yo creo que A partir de la semana Que viene Este fin de semana Va a estar muy Muy cargado Y estoy trabajando Para este fin Para este fin de semana Y a partir de la semana Que viene Voy a estar con un poquitín Más de tiempo Voy a empezar a subir Salió Una segunda parte De la entrevista Que te hizo History Salió la segunda parte De la entrevista Como verás Tengo ahí Una colección De sombreros Que vienen usando Cada entrevista Creo que vos Los conocés Casi todos igual Este Y Si La verdad Que recién La estaba viendo Súper interesante Y empezó A funcionar Que a mí me llamó La atención Porque La colgaron Hace dos horas Si ya debe estar Cerca de las 10.000 Reproducciones En Youtube Y de haber pasado En Facebook Ese número Varias veces Bueno Bien Es la segunda Y última parte De la entrevista Que te hicieron No Son muchas más Porque lo que pasa Yo les di Muchas entrevistas Que yo hice Con diferentes expertos De todo el continente Que las tenía guardadas Y lo que hice ahora Es Este Las vamos subiendo De a una Y en el medio Ellos me hicieron Una entrevista Muy larga Contando muchas Anécdotas Y las fueron cortando En No las fueron cortando Porque en realidad De hecho Cambiaba vestuario Me cambiaba sombrero Así que cada una Es de una temática Especial Y la idea es seguir La idea es seguir Haciendo Algunas de estas Entrevistas Y de hecho Es probable Que también haya Algún tipo De participación Extra Que todavía Estamos definiendo Bueno Estás con mucho Laburo Jorge Luis Uchtdorf Antes de empezar Con el tema de hoy ¿Cómo te siguen En redes sociales? ¿Cómo te buscan a vos? Como siempre Me encuentran acá Porque estamos Haciendo un vivo De Instagram Por eso lo digo Más allá de De quienes Están escuchando Por la radio Me encuentran acá Que es Arroba Jorge Luis S Jorge Luis S Oficial Todos juntos Jorge Luis S Oficial Y si no Me encuentran En Twitter Como Arroba Jorge Luis S Guión bajo Siete siete Jorge Luis S O sea con doble S Guión bajo Siete siete En las dos En las dos redes Me encuentran Y por supuesto El podcast Que como programa Sale en Bebana Y que volverá Prontamente Que es la huella OVNI Lo encuentran también Poniendo en Spotify En Apple Podcast En Google Podcast En donde escuchen Podcast Y si no les recomiendo Buscar lugares Ponen la huella OVNI Y ahí aparecen Los sesenta episodios Que ya hay subidos Bueno estamos en vivo Diez cuarenta y tres De la noche Vas a hablar de un caso Que tiene que ver Con el fenómeno OVNI Pero quizá no es De los más Conocidos ¿No? A mí es uno de los casos Que más me ha impresionado A nivel de investigación En primera persona Y que justamente Es el caso que Que colgó Y eligió History Para la entrevista O sea vamos a ampliar Un poco Lo que conté En esa entrevista Si no cuando termine Tras Noche Paranormal Vayan a YouTube Y vean la entrevista Y con eso Lo completan Que es el caso De Isla Colares Es un caso Que tiene Cuarenta y tres años No tengo dudas Porque es el mismo año En el que yo nací Por eso es De lo poco Que podría Memorizar perfectamente Y lo más interesante Es que es un lugar En el que yo fui Estuve Indagando Y me llamó Mucho la atención ¿Por qué? Porque es uno De los lugares Creo yo Más mágicos Que tiene Nuestro continente Y me animaría A decir Que es uno De los lugares Más mágicos Que tiene Nuestro planeta Que es la selva Amazónica Lugar Lleno de mitos Podemos hablar De las historias De serpientes gigantes Podemos hablar De historias De dinosaurios Que dicen Que han visto Podemos hablar De diferentes tribus Que se creen Que son caníbales Podemos hablar De arañas gigantes De los delfines Del río Amazonas O sea Si ustedes Despliegan su mente Hacia lo extraño Lo paranormal El miedo Y el terror El Amazonas Es uno de los lugares Más increíbles Para desplegar Estas historias La palabra misterio Va perfecto Para todos estos temas Ahí Es un contexto Ideal Para el misterio Totalmente Totalmente Es un misterio Imagínense Ya estamos En un contexto De misterio Y en ese contexto De misterio En el año 1977 Se da uno De los casos OVNIs Yo me animo A decir Más inexplicables Y con más pruebas Que hay En toda la historia Del fenómeno OVNI Que es el caso Que pasó A la historia Como El incidente De Isla Colares O Operación Plato Por platillo volado Y todo ocurrió En una isla Muy muy chiquitita A unos Ciento y pico De kilómetros De la ciudad De Belén Dópará En este lugar Una isla De pescadores Con unos paisajes Les juro Que increíbles Es Unas palmeras Con unos colores Una arena Muy blanca El agua De los afluentes Del río Amazonas Con una fuerza Terrible Animales Extraños Peces Que realmente Nosotros acá Nunca vimos Y ahí un día Y ahí un día Empezaron a aparecer Objetos En el cielo Con una característica Muy distinta Y bastante extraña A todo lo que Conocemos Estos objetos Estos objetos De golpe Iluminaban Una persona Y esa persona Quedaba paralizada O sea No se podía mover Mientras estaba iluminada Y mientras esto Y mientras esto ocurría Los testigos cuentan Que del centro De esta luz Bajaba una segunda luz Y quemaba a la persona O le extraía algo O le colocaba algo Lo que dicen Es que en realidad Les extraía una muestra De sangre Y los cauterizaba De hecho En Brasil El fenómeno Pasó a llamarse Justamente Como chupa chupa Porque chupaban De sangre Bien Es una cosa Bastante difícil De creer Si yo les digo Sabes que Acabo de salir A la puerta de casa Apareció una luz Arriba Me paralizó Y me Claro Me van a tratar De locos Seguramente Me imagino Que así se sintió La primera persona Que tuvo esta experiencia Pero lo que pasa Es que Pocos días después Hubo una segunda persona Que hizo la misma denuncia Y después Una tercera Y una cuarta Y una quinta Y cada vez Empezaba a haber Más y más denuncias Y este pequeño pueblo Imagínense Que empezó a alterarse Empezó a A estar nervioso Obviamente Me imagino Mirar al cielo Casi de reojo Y había una médica Que trataba De curar Estas quemaduras Algunas eran Pequeñas Otras eran Más grandes Más complejas Hasta que llegó A su sala Una persona Que realmente Estaba muy quemada Y no pudo hacer nada Y esta persona Se murió Y en ese momento Imagínense Vivir en un lugar así La gente La gente se asustó Tanto Haciendo Haciendo que No teníamos idea No tenemos idea En parte Pero imaginamos Que investigando Un día Varios meses después Como les decía Así como Llegaron Levantaron Levantaron todo Y se fue Y el caso Quedó casi En el olvido Poco a poco La población Fue regresando Algunos dijeron Que hasta el día De hoy Siguen viendo luces Pasaron los días Pasaron los meses Y todo De alguna manera Volvió a la normalidad Hasta que Hasta que Un día Dos grandes Ufólogos Grandes Investigadores Brasileños Que son Ademar Chebaer Y Marco Antonio Petit Lograron Dar Y entrevistar Al capitán Holanda Lima Que fue Justamente El responsable Del Campamento En la playa De Isla Colantes Cuando lo entrevistaron Él admitió Haber visto luces Admitió Incluso Haber visto Ceres Y fue más allá Sugirió Que él se había Comunicado Con estos Bueno Este militar Este comandante Capitán En ese momento Quince días Después De dar esa entrevista Se suicida Dios 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 Mío Acá ya abrimos Cuarenta Ventanas ¿No? Con ese Suicidio Con ese Suicidio Pero sigue Esta historia Aunque no lo crean Y hay una Nueva vuelta De tuerca A ver Con toda Esta Información Los Ufólogos Brasileños Empiezan A exigirle Al gobierno De Brasil Que desclasifique Esta investigación Entre otras tantas Que les pedían Les pedían Que abran los archivos Porque tenían Claro que algo Más había Así que Algunos años Después En el año 2004 Logran Que el gobierno Les entregue En parte De estos Archivos Y ahí Aparecieron Algunas de las Fotos Oficiales Y parte De la Investigación Que Se había Realizado En Isla Colares Holanda Lima Igual había Hablado De que Habían Filmado Videos Y yo Con toda Esa Información Algunos Pocos Años Después Creo que Habrá sido 2012 2013 Con mi Equipo De documentales Un equipo Maravilloso Uno de los Tantos Equipos Maravillosos Que Siempre Trabajan Conmigo Subimos A un Avión Nos fuimos A la Ciudad De Belendo Pará Que es Un lugar Increíblemente Hermoso En medio De la selva Contratamos Una camioneta Llegamos Hasta el Frente De la Isla Como No hay Puente Contratamos Una balsa Para que Nos cruce Hasta la Isla Y Llegamos Al Lugar Fuimos Acompañados Aparte A un Lujazo Fuimos Acompañados Por Ademar Cebaer Este Investigador Que Te digo Que fue El que Fue Destapando Todo Y De ahí Hablamos Con los Testigos Hablé Con Algunos De los Testigos Que todavía Tenían En sus Brazos Marcas De las Quemaduras Hablé Con la Médica Que Trabajó Día Y Noche Tratando De curar A Estos Quemados Hablé Con Diferentes Personas Periodistas Personas Que vivían En el Poblado Hablé Con Todos Y Finalmente Después De hablar Con Todos Volvimos A Belén Dó Pará Y En Belén Dó Pará Hablamos Con La Hija Del Que en Ese Momento Era El Gobernador Militar Del Estado De Pará Y Ella Nos Contó Que Todos Los Viernes En Su Casa Se Juntaban La Cúpula Militar A ver Las Filmaciones De Las Naves Que Grababan En Isla Colares Y Esta Es La Historia ¿Qué Hay? ¿Qué Pasó En Isla Colares? Yo No Tengo Ni Idea Claro Ni Idea Pero Si Estamos Total Seguros Que En Este Lugarcito Tan Alejado De Todo En Medio Del Amazonas Pasó Algo Increíble Y Que Hasta El Día De Hoy No Tiene Explicación Es 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 apasionante La Historia Y También Como La Contaste Jorge Estamos En Vivo A Las 10 De La Noche 54 Minutos Para Todo El País Y Después del papelón De la Semana Pasada En Medio De La Nada Y Tenía Que Enforzarme Mucho Con Todo Con Todo Oime Para Los Que Están Del Otro Lado Por Bebana Radio Para Los Que Están Por Concepto Y La Red De Repetidoras Numeral Orgullo Paranormal Numeral Orgullo Paranormal Pueden Participar Por Twitter O En El 11 27 84 10 73 ¿Tenés Algo Para Compartir En Redes? Estoy Poniendo Viste Que Estaba Tipeando Mientras Vos Decías Que Era Numeral Orgullo Paranormal Yo Estaba Buscando Tres Fotos Que Las Voy A subir De A una Como Para Ir De De A Poquito Estoy Subiendo Un mapa De Costa Rica Que No Es Lo Que Quería Subir Pero Es El Tema De Estar En Vivo Estoy Subiendo Ahora Distintas De Las Imágenes De Las Fotos Oficiales Que Tomaron En Isla Colanes Numeral Orgullo Paranormal Numeral Orgullo Sigue Ahí Están Bueno Son Impactantes Las Luces Que Se Ven O sea Son Fotos Que Están Comprobadas Como Oficiales Para Que Te Des Una Idea Bien Ahí Las Compartimos Con El Hashtag Numeral Orgullo Paranormal Pueden Comentar Si Que Más Tenés Si Perdón Voy a Subir Para Poner Una Cara Una Foto Del Comandante Holanda Lima La Persona Que Admitió Haber Visto La Bien 11 27 84 107 3 Paulita Presente Mark Paul También El Vikingo Se Suma Miriam Antonio Todos En Twitter Numeral Orgullo Paranormal Charbelita En Tucumán Ahí Está Retuiteo La Foto También Ahí Estamos Con Todo El Contenido Para Que Puedan Opinar ¿Qué Te Parece Jorge? Me Parece Fantástico Me Parece Muy Muy Bien Este Y Es Y es Un Tema Para Opinar ¿Qué Opinan De Este Caso ¿Qué Será? Tienen Algo Más De Información Escucharon Algo Parecido Los Lleva Los Remite A Otro Lugar Del Mundo 11 27 84 10 7 3 En Twitter Numeral Orgullo Paranormal ¿Te Quedás Un ratito En Las Redes? Si Señor Me Quedo En Las Redes Semana Que Viene Podemos Contar Una Historia O Podemos Volver Al Formato Que Estamos Haciendo Si Tienen Preguntas Que Respondan Bueno Vayan Preparando Si Tienen Preguntas Y Si Quieren Seguirlo A Jorge ¿Cómo Hacen Para Soy Arroba Jorge Luis S Oficial Arroba Jorge Luis S Oficial Ahí Subo Pequeños Minidocumentalitos Imágenes Recomendaciones Y contesto Todo tipo De preguntas Por supuesto También En Instagram Que Por ahí Cuelgo Más Información Pongo Artículos Que Me Jorge Luis S Oficial Bien Twitter Jorge Luis S Guión Bajo 77 Ahí Está Y ahora Para que Después de Trasnoche Paranormal Se vayan A YouTube Y lo Vean Te voy A pasar El link De La entrevista Que me hicieron En History Bien Dale Y lo compartimos Por redes Ahí Estamos Porque Como siempre No puedo Masticar Y caminar Hay gente Que lo hace Y yo Miro Tranqui 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 Numeral Orgullo Paranormal Ahí Está Ahí Excelente Todo el mundo A seguirlo A Jorge Dice Patricia Salto Bien Gracias Totales Listo Y cumplimos Con todos Bien Perfecto Estamos ya Con todos Este Y nada Las preguntas Que tengan Yo estoy Listo Para seguir Debatiendo Y respondiendo A los que quieran Que sigamos Conversando Por redes Jorge Te mando Un abrazo Grande Nos estamos Escuchando El próximo Martes Nos escuchamos El próximo Martes Abrazote Y prometemos Ya estamos Cada vez Más cerca De volver Con la huella OVNI Y voy a tratar Esta semana Aunque sea De subir Cinco episodios Más Antes de que Me sigan Amenazando Como me están Amenazando En redes Que ya Me estoy asustando Perfecto Un abrazo Jorge Chau 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 Cuidate Jorge Luis Zuckdorf En vivo Con nosotros 10 de la noche 59 minutos Quédense Porque esto Recién empieza Vamos en vivo Hasta las 12 En punto De la noche Voy a cerrar El vivo De Instagram Seguimos Por concepto Seguimos Por bebana Seguimos Hasta la medianoche Completamente En vivo Con historias De terror Real Esta noche No se duerme La noche Paranormal En concepto 95.5 Un nuevo aire Uniendo a todo El país Por bebana Radio Señoras y señores Noche de martes Usamos Numeral Orgullo Paranormal Numeral Orgullo Paranormal Si quieren Ser parte Del programa 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Ella es Angelóloga Medium La pueden encontrar En Arroba Radiestesia 3 3 3 En Twitter En Facebook Círculo De Luz Carolina O En Instagram Arroba Círculo De Luz Carolina O En Telegram Carolina Oliva Y en Whatsapp 11 36 36 5 6 4 3 Es Carolina Oliva Y está en vivo Con nosotros En esta noche De martes Bienvenida Carolina ¿Cómo estás? Hola Bienvenidos Buenas noches Todo bien Por suerte Hoy tenemos un tema Apasionante Hoy vas a hablar De la parca O los llamados Dioses de la muerte ¿Es así? Sí Es así Que en distintas culturas Se llaman de distinta manera ¿No? Y eso es lo que vamos a ver Bueno Vamos a empezar Entonces Porque hay muchos testimonios Hay también material Que vos trajiste La primera pregunta Que te quiero hacer es Cuando hablamos de la parca ¿Qué es la parca? Porque la escuchamos mucho La vemos en cine Hay mucho arquetipo O ficción Alrededor de la parca Pero ¿Qué es la parca? Y la pregunta es ¿La parca existe? No La parca no existe como parca Como la creemos nosotros Con la guadaña Que viene Y corta Son todas partes de leyendas La parca es una leyenda romana También están las leyendas Por ejemplo Las griegas En la que también Son tres hermanas Y después están las japonesas Que esos sí Son los dioses de la muerte Son los Shinigami O sea Son distintas historias Que de alguna manera Tienen que ver con esto Con entidades Que nos vienen a buscar Que nos llevan Cuando tenemos que partir Claro En realidad Lo que Según las distintas culturas Por ejemplo Lo que El testimonio Que traje yo Vas a ver Como Se representan De distintas maneras Nunca se presentan De la misma forma Todo lo que nosotros Leemos Son Digamos Este Cuentos populares Pero No Es Este Súper apasionante Esto La verdad que sí Y Quería decirte Que en el testimonio Uno de los testimonios Una de las personas Lo ve desde afuera Bueno ¿Querés empezar a compartir Los testimonios? Sí, sí, sí Así podemos Este Ir explicando Bueno Primer testimonio A ver Dice Esto Adelante Mi tío Estaba Muy enfermo Había estado Muy mal Muy mal Pero muy mal Había bajado mucho De peso O sea Para levantarse Cuando lo traen Del hospital Para levantarse De la cama O acostarse Lo tenían que ayudar Porque no se podía Poner en pie Solo Y dice que una vez A la noche Que estaba durmiendo Y de pronto En la puerta De la habitación Se le aparece Una mujer de blanco Que le hace señas De que Que venga O sea Que vaya con ella Y mi tío Se calentó Agarró Le dijo ¿Qué querés? La empezó a insultar Y se levantó Solo Para ir a buscarla Dejame De joder Y HDP Y de un montón De insultos Se levantó Fue hasta O sea Se levantó De la cama Caminó hasta ahí Y cuando yo ahí Se dio cuenta Que no estaba El tema Es que mi tío No se podía levantar De la cama Solo Bueno Se levantó O sea No se sabe De dónde sacó Esas fuerzas Y ella A la mujer Desapareció Bueno Primer testimonio ¿Cómo llegó Y cómo lo interpretamos? Bueno Acá Este es uno De los casos Y es una de las cosas Que es un misterio Si estos espíritus O dioses de la muerte Vienen Cuando la persona Está por morir O inducen A las personas A morir Por ejemplo En Japón Se produjo En un año El fenómeno De que mucha gente Se suicidaba Por este mismo tema En el caso De este testimonio La persona Se sintió Atacada Y se levantó No sabe De dónde Sacó esas fuerzas Y se levantó Yo entiendo Como que Quería Llevárselo Antes de tiempo Bien Bueno Primer testimonio Los dioses de la muerte Es Carolina Oliva Y hay más En este caso Dos testimonios De Silvia Es así Hay otro testimonio De Sí Es otro testimonio De Silvia Ah Otro testimonio El segundo La primera Y este es el segundo A ver Bueno Mi papá Estaba muy depresivo De un día Para el otro No se quiso levantar De la cama No quería comer No quería tomar Los medicamentos Bueno Yo una noche Me levanto Voy al baño Cuando salgo del baño Vuelvo para mi habitación Paso por la de ellos Y en una Fracción de segundos Cuando paso Estoy media dormida Veo que arriba De mi papá Hay algo flotando Como si fuera La mitad De un cuerpo Que era como Una capucha gigante Gris Que no tenía brazos No tenía cara Nada Porque estaba como De costado Mirándolo a él Y Yo me vuelvo Miro Y no veo nada Eh Pero Fue increíble Lo vi Súper clarito Bien Segundo testimonio De Silvia Acá en este caso Sí Después el padre Fallece Entonces Están Están Las dos figuras Claro ¿No? El que viene Y quiere arrebatar La vida De alguien Que también Dicen que puede Llevar al suicidio Y el que Viene Cuando la persona Está por morir Claro Por ejemplo Serían dos En el ejemplo En el ejemplo De los En los Shinigami Que eran los japoneses Los dioses de la muerte Ellos Decían que las personas Tenían Una vela Cada una Encendida Y cuando esa vela Se acababa Ellos llegaban Y se llevaban A las personas Pero también Estaban los otros Que Inducían Al suicidio Y Este Y la persona Moría Antes de tiempo Claro Hay un testimonio más Hablando de estos Dioses de la muerte Que llega desde Virginia Y lo vamos a compartir Adelante Hola Caro Te mando Un Algo que pasó En mi familia Materna Mi bisabuelo El papá De mi abuela Cuando mi abuela Queda viuda Muy joven Con tres chicos Los chiquitos Él también Era joven Tendría unos 50 años Fue el que la tuvo Que mantener Con los chicos Y él vivía solo Vivían en la boca Pasó que una vez Llegó Y le contó A su hija O sea A mi abuela Que le había aparecido En la habitación Donde él vivía Una señora Muy luminosa A la noche Cuando lo dormía Y le había dicho Miguel Prepárate Porque te vienes Conmigo Entonces Él Se quedó Como mudo Dijo Lo único Que atinó Fue a pedirle Que le diera Un tiempo A que Su hija Pudiera estar mejor Y se acomodase Un poco Y que él pudiera Acomodar Toda la situación Familiar Bueno Fue así Como Pasó Un tiempo Bastante largo Y otra vez Le dijo A su hija Volvió Que se le había Vuelto a aparecer La señora Y que le dijo Miguel Prepárate Despídete En tres días Te vengo a buscar Y así fue El que iba Todos los días A casa De la hija Un día No fue La hija Fue al otro día A verlo Y luego Encontró Que mientras dormía Había fallecido De un síncope Bueno Esa es la historia Con el tiempo Mi mamá Cuenta Que Se dieron cuenta Que la señora Era La Virgen María Gracias Caro Virginia Te mandó este testimonio Que es muy fuerte Carolina Bueno Acá Vemos la gracia De la Virgen Es decir Le dio un tiempo Para que hiciera Lo que tenía Que hacer Claro Y volvió Para que se despidiera Ese Es impresionante Realmente Entonces Digamos que No hay nada Escrito en esto Si Cada uno Tiene su historia ¿No es cierto? Es muy fuerte esto Estamos hablando De estas entidades De dioses De la muerte De la parca Y Digo Además de estos Audios Que estamos compartiendo Vos me imagino Que tuviste consultas De pacientes Que se acercaron A vos A hablar de esto Sobre todo Las personas Que perdieron a alguien Que quieren saber Cómo está Ese ser querido ¿No? Digo ya más En la conexión Del medium ¿Qué relación Hay entre Las pérdidas Por ejemplo Porque estos casos Son casos Donde hay un Un testimonio Que puede avalar La teoría ¿No? Digo Hay testimonios De gente Que vio algo O estas entidades Que merodeaban Al momento de la muerte Pero en otros casos Sobre todo en los hospitales Seguramente Escuchaste muchas historias De estas entidades Que ven los enfermeros O enfermeras Y que después Fallece un paciente ¿No? Bueno, sí Están 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 muy conocidas Las historias Por ejemplo Acá en el hospital Posadas De también De que ven pasar Este A cierta mujer Que entra A cierta sala Y que cuando sale Ya saben Que la persona falleció Y Son las historias Más Este Y siempre Andan dando vuelta ¿No es cierto? Todo este tipo De entidades Sobre todo Los hospitales Claro Es Carolina Oliva Se pueden conectar Con ella En el 11 36 36 56 43 11 36 36 56 43 Y como te siguen En redes sociales En redes sociales Me pueden seguir Como Arroba Círculo De luz Carolina O En Instagram Me pueden seguir En Facebook También Como Arroba Círculo De luz Carolina O Y También En Twitter Arroba Radio Estesia 3 3 3 Y si no Por mi Whatsapp 11 11 36 36 36 56 43 Gracias Carolina Por estar con nosotros Esta noche Y nos volvemos a escuchar El próximo martes ¿Qué te parece? Muy bien Bueno Te mando un beso grande Y te quedas conectada También ¿No? Estás por ahí en las redes Sí 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 Estoy por ahí en las redes Así que si quieren hacerme alguna consulta Alguna pregunta Y para los que le interesó este tema Este Pueden consultar Eh The Death Note Bien Seguro Muchos lo conocen Bien Bueno Búsquenlo Sí Sí Lo conocemos Búsquenlo para interiorizarse Y repetimos El Whatsapp 11 36 36 56 43 Caro Te mando un beso grande Un beso a todos Hasta la próxima Nos vemos Chau chau Carolina Oliva En vivo con nosotros En la super trasnoche Numeral Orgullo Paranormal Numeral Orgullo Paranormal Esta noche No se duerme La noche Paranormal En concepto 95 5 Un nuevo aire Uniendo a todo el país Por Bebana Radio Héctor Rossi Presenta Presenta Trasnoche Paranormal El libro Veinte historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De trasnoche paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro paranormal www.libroparanormal.com.ar Esta noche No se duerme La noche paranormal En concepto 95 5 Un nuevo aire Uniendo a todo el país Por Bebana Radio Trasnoche paranormal Trasnoche paranormal Yo sé que me habían extrañado Yo sé que me habían extrañado Y yo los había extrañado A ustedes Queridos bebaneros Y queridas Bebaneras Noche de martes 9 de marzo Del 2021 Recuerden Usamos Hashtag Orgullo Paranormal Hashtag Orgullo Paranormal En Twitter Les había comentado Hace un ratito Que íbamos a hablar De casas embrujadas En la ciudad autónoma De Buenos Aires Yo les cuento Así como dato de color Que bajo el título Haunted Houses Casas encantadas The Sunday Times Que es un diario histórico Muy conocido De Londres Del Reino Unido Vende casas Que Según dice Están embrujadas Hay fotos Incluso De las mejores Propiedades Donde los fantasmas Fuman Habanos O aparecen Espíritus De famosos O las casas Muchas veces Habían pertenecido A una persona Famosa Como por ejemplo El caso De la que perteneció Al escritor Joseph Conrad Donde la mucama Muerta Hace 250 años Se empeña En aparecer En este lugar Igualmente Dicen que Es bastante Amable Entonces Si hay casas Encantadas En Londres Bueno ¿Por qué no las habría Acá en Buenos Aires? Nos preguntamos Muchas personas Pertenecientes Al rubro Del negocio Inmobiliario Decidieron Contar Sus historias Sobre propiedades Embrujadas Claro Algunas veces Cuando se intenta Vender una casa No se puede decir Que está embrujada Porque esto Puede llegar A ahuyentar A posibles Compradores Si bien En otros países Como en el Reino Unido Esto puede ser Un punto a favor Parece que en Argentina Causa un poco Más De temor Y te puede frustrar La venta Lo que les voy a contar Son los testimonios Son fuentes Fidedignas Que nos ayudan Un poco A reconstruir Cuáles son Estas propiedades Encantadas De nuestra ciudad Roberto Blanco Toselli Que es de la Inmobiliaria Toselli Dijo Hay muchas Historias Yo recuerdo Una mansión En la calle Loria Y Carlos Calvo Construida En la década De 1910 Parecía Que nadie La habitaba Hasta que La demolieron En los años 80 Bueno En el barrio Se decía Que ahí Había ocurrido Un crimen Que de noche Se escuchaban Cosas feas Y que incluso Se veían Apariciones Blanco Toselli Como la mayoría De las personas Que prestaron Testimonio Señala a Belgrano Como el barrio Más Fantasmagórico De toda La capital Federal No se puede Evitar Hacer referencia A la actual Embajada De Alemania En la calle Luis María Campos Pasando La iglesia De San Benito Toselli Dice Mire Esta casa Perteneció A los Blackier Y hasta que se vendió Parecía deshabitada Nadie Quería Entrar Ni los chicos Se atrevían A buscar La pelota Parece Que acá Hubo un crimen De la boca De alguien También Escuché Que la casa Está poseída No por fantasmas Sino por demonios Dicen Que la iglesia De San Benito Que linda Con la casa Que es aledaña A la casa Era la única Parroquia De Buenos Aires Que oficialmente Podía realizar Exorcismos Se cree Que los demonios Como no pueden Entrar En la iglesia Vagan Vagan Por los jardines Y todos Los vecinos De Belgrano Dicen Lo mismo Ya que Estás Cento Acá En el estudio Que vino Más temprano Pero no es Que te interrumpamos El momento Al contrario Pero la La iglesia De San Benito Es el lugar Donde se ordenan Los sacerdotes ¿No? Si Es el lugar Donde se ordenan Los sacerdotes Y San Benito Es el santo De la famosa medalla De la popular medalla Este Que Tiene como efecto Este Poder Este Diezmar El trabajo De las brujas Y alejar El demonio Por eso Va de retro Satanás Entre las iniciales Que vemos En la oración Esto que cuenta Ella de las anécdotas De las leyendas Alrededor de la iglesia ¿Se contaban Cuando vos eras Seminarista Cura ¿Se hablaba de eso? Se hablaba Como se dice Soto Boche Sin darle Mucho más marco Pero si Obviamente Que Siempre en torno A lugares Religiosos Especialmente Lugares Céntricamente Religiosos Como es el templo Las fuerzas Digamos Oscuras Tienden a querer Forzar De hecho Fijate Cuando nosotros Vamos a la Basílica De Luján Si ustedes Tienen oportunidad De hacerlo Miren hacia arriba Van a ver Que están Unas imágenes Que son las górgolas Que son los demonios Están esperando Que los fieles Salgan a la realidad Profana Para empezar a atacar Porque el único lugar Donde no pueden Tener injerencia Es en el espacio Exacto Claro Eso que se representa Arquitectónicamente Es una realidad Que toca muchos lugares Y por eso a mí No me asombra Esto Seguimos contando Un poco sobre Este barrio El barrio De Belgrano Uno de los barrios Más embrujados Según cuentan Estos agentes Inmobiliarios Uno de los más Encantados De la ciudad Autónoma De Buenos Aires Mallocci Habla también El historiador Enrique Mario Mallocci Es un estudioso De la zona De hecho Tiene un libro Que se llama Belgrano Del pueblo Al barrio Y recuerda La mansión Conocida como El castillo De los leones Que queda En José Hernández Y Luis María Campos Mallocci cuenta Que la hizo Construir un italiano Que inventó Un sistema jubilatorio Estafó a medio mundo Y desapareció Se la conoce Con ese nombre Porque en efecto Tenía leones Y torretas Tipo medievales Esta casa Fue comprada Por los lacroce Parece que acá Hubo un crimen La gente decía Que de noche Se escuchaban Ruidos de cadenas Hay vecinos Que juran Haber visto El espectro De una mujer Vestida de celeste Que incluso Salía a la vereda En el barrio A este lugar Se lo conoce Como La casa De los fantasmas Raúl Mel Por otra parte De Mel Propiedades Cuenta Que una casa De la croce Entre 11 de septiembre Y Villanueva Tiene un predio Para enterrar A los muertos Viene de antes Dice Claro Igual que la capilla Y dicen Que allí Se escuchan Ruidos extraños Muertos Fantasmas País Umbandas Dedicados A limpiar Las casas Son parte De estas historias Gladys Romero Areco De Cantay Propiedades Dio un dato Interesante Sobre qué le pasa A los compradores Con las propiedades Antiguas Dijo que los Compradores La gente Que quiere Que de pronto Se dispone A visitar Y a comprar Una casa Antigua No lanzan El interrogante En seco A ver si hay Fantasmas No dicen Che acá hay espíritus Acá hay fantasmas Acá pasan cosas raras No, 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 no Quizá por prejuicio Quizá porque ¿Qué van a pensar De mí Si pregunto esto? No sabemos Pero lo que sí Preguntan Siempre Al vendedor Es sobre Si la propiedad Tiene muertes Tiene muertes Recientes Así que dan Un largo rodeo Para terminar De querer Saber lo mismo Si efectivamente Ahí murió gente Y puede llegar A haber espíritus Son difíciles De vender Dice Romero Areco En Palermo Chico Sé de una propiedad Que había sido De una mujer Que no la quería vender Finalmente Ella murió En la casa Y fue increíble Cada vez Que estábamos Por cerrar La transacción Con un nuevo comprador Algo pasaba Y la venta Se caía No había fantasmas Pero Era Yeta ¿Se vendió? Se preguntarán Sí Se vendió Con mucho esfuerzo Pero ¿Saben Qué es lo más curioso? Que esa casa Jamás Fue habitada Porque los fantasmas Son molestos Quizá Porque no se privan De impacientar A los demás Y si no Veamos lo que dice El embajador De la República De Perú En la Avenida Libertador La leyenda Que cuenta El propio embajador Es que de noche Los muebles No dejan De sacudirse En el altillo De la vieja mansión ¿Quién dijo Que las cosas Paranormales Pasan solamente En casas de familia? El Izalde El historiador Roberto El Izalde Explica que En la vieja Facultad de Derecho De la UBA Que hoy es Ingeniería Sobre la calle Las Heras Al 2000 Alguien sacó Una foto En un salón vacío Pero al revelar El rollo En el salón Había un espectro Esta foto Está en el museo De la Facultad De Derecho Dato Por si quieren Pasar a verla Como vemos No faltan historias De casas encantadas Embrujadas Casas que no se pueden O no se quieren vender Porque quizá No se dejan vender Casas donde Espíritus errantes Vagan por sus pasillos Y sus jardines Y tienen dificultades Para descansar en paz Pero vos Con todas estas historias A la vuelta de la esquina Esta noche ¿Vas a poder descansar En paz? La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Héctor Rossi Está en concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio Héctor Rossi Presenta Tras noche paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De trasnoche paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro paranormal www.libroparanormal.com.ar Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Orgullo paranormal Todos en vivo Y en twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Orgullo paranormal Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real de En carne propia En primera persona La historia que voy a contar No me enorgullece Para nada Porque es parte Del pasado más oscuro De mi familia Es una carta Que mi abuelo Redactó cuando era policía Durante la última Dictadura militar Antes de suicidarse Cabo primero Orlando Esquivel Lanús 29 de febrero De 1980 Espero ser el primero De muchos de los míos Que escogen el camino De la muerte rápida Carcomidos Por la culpa Pero debo dejar Constancia Que a pesar De mis terribles Acciones No fueron estas El leitmotiv De mi final En febrero del 79 Procedimos Como era habitual Entramos a una Pensión estudiantil En Quilmes En compañía De efectivos militares Y nos llevamos Detenidos a varios Que habían sido Delatados Como elementos De la izquierda Los que ya Estaban fichados Fueron llevados Por los militares Al regimiento Pero de los demás Nos encargaríamos Nosotros Para que confesaran O delataran Teníamos como chupadero Un galpón En remedios de escalada Que era inallable Pudimos hacer Que un par hablacen Pero había uno Que no largaba nada Un pibe De ojos azules Pelo castaño Y una camperita De jean Parecía estar Entrenado para los golpes Y los métodos Un poco más fuertes Que usábamos No tenía documentos Ni nada Que lo identificara Los otros mocosos Decían no conocerlo Que se había mudado Al lugar hacía poco Y no hablaba con nadie Lo que nos pareció Más sospechoso Le ordené a mi segundo El turco González Que lo hiciera hablar Lo dije No me enorgullezco De lo que hice Pero el turco Siempre fue un animal Se pasó de rosca Con la tortura Cuando fui Lo había dejado Hecho un desastre Lo metimos en una bolsa Y lo dejamos En otro galpón Esa misma tarde Recibí una llamada Desde la comisaría De Lanús A la que nos reportábamos Me dieron la descripción Física de un pibe Igual a ese Que murió A manos de González Y me ordenaron Que si estaba con nosotros Debíamos dar aviso urgente Me pegué Un cagazo bárbaro Pregunté Si la orden se debía Que teníamos que liberarlo El general Solo me dijo No Este viene De otro lado Mentí diciendo Que no teníamos Registros De tener guardado A alguien Con esa descripción Y luego de colgar Mandé a un colimba Corriendo Para que lo alertara Al turco Que debíamos sacar Rápido el cuerpo Y llevarlo Al cementerio De Lanús Para enterrarlo Como NN Cuando dije Que el turco Era un animal No me refería Solamente a su forma De actuar Era enorme Y metía miedo Solo de verlo Pero cuando llegó A mi oficina Estaba pálido Y nervioso Chicho No está el pendejo El candado De la puerta Está roto Caliente como una pava Le pregunté Cómo que no estaba ahí Fui corriendo Era cierto La puerta Del galpón Estaba rota Y la bolsa De nylon A donde lo habíamos Metido al pibe Estaba en el suelo Allí estábamos Allí estábamos Solo nosotros dos El resto De los del chupadero Se habían llevado A los pibes Nos dividimos Para buscarlo Por escalada Fuimos cada uno Con un falcón Y una linterna Porque caía la noche Cuando se hizo De noche Por el camino Hacia los talleres De la estación Remedios de escalada Vi rastros De sangre Caminé despacio Intentando que nada De lo que pisaba Hiciera ruido Un chajá Pasaba cada tanto Por encima Y algunas ratas Andaban por las vías Por el camino Fui encontrando Más cosas Medias Una remera Manchada de sangre Jeans Finalmente llegué Hasta un costado De los viejos talleres Y la luna Iluminaba todo Sentado en un tronco Y con la cabeza gacha Estaba ese pibe Que buscaba De a poco Perdía su apariencia De muchacho joven Su piel se caía En jirones Revelando otra piel De color blanca Como el algodón Su cuerpo también Aumentaba de tamaño Ganando masa Y altura No podía verle la cara Por la posición En la que estaba En ese momento Se escuchó desde otro punto Un grito desgarrador Era el turco Salí corriendo Sin mirar atrás Estaba dentro De los talleres ferroviarios Cuando pude llegar A donde él estaba Sus gritos Ya se apagaban De a poco No me puedo sacar La imagen de la cabeza El turco Yacía en el suelo En un estado deplorable Sentía arcadas Al ver que era Una masa de carne Respirando lentamente Desollado en vida Me extendió la mano Pidiendo piedad Salí de allí Lo más rápido que pude Volví al chupadero Los demás No habían vuelto Me encerré en mi oficina Estaba por llamar Para solicitar refuerzos Pero en ese momento El teléfono sonó Era el general Escúcheme Esquivel Sabemos que usted Se llevó al joven solicitado Entienda que esto No es una amenaza Sino que es una advertencia Tiene que salir de ahí Ya mismo Diríjese a la comisaría De Lanús Y no vuelva Hasta que los refuerzos Lo pasen a buscar Tímidamente pregunté Quién era ese joven No sabemos Ya se lo vio En otros países Esta tarde Nos llegó una circular Desde el extranjero En ese momento Se cortó la comunicación La luz se apagó Varias manos Comenzaron a golpear la puerta Yo había puesto una tranca Pero se abrió como si nada Cuatro seres humanoides Y blancos Entraron Me puse tras el escritorio En posición fetal Temblando de pánico No sé qué pasó luego Tengo recuerdos intermitentes Desde las siguientes semanas Desperté en una cama Del hospital militar Me dolía todo el cuerpo Allí estaba el general Con el que había hablado Por teléfono Esto no pasó Esquivel No sé si usted Lo vio o yo Pero no pasó Todo va a pasar al olvido Pero esto sí De esto quédese seguro González ya fue velado Y enterrado A cajón cerrado Usted no pregunte nada más Lo puede perjudicar Junto al alta del hospital También me fue dado el retiro Y me enviaron a mi casa Me sentía débil Y tenía cicatrices Por todo el cuerpo Como si hubiese pasado Por las manos De un cirujano loco Y con Parkinson Cada día Me despertaba peor Más flaco Más envejecido Y con nuevas marcas En el cuerpo Poco a poco Mi mente se fue rompiendo Me daban vueltas Las visiones del pasado Tantos chicos muertos En el chupadero De remedios de escalada Pero sobre todo Lo que siempre volvía Era una abominación En carne viva Que me visitaba Por la noche Si no hubiese estado Tan débil Hubiera ido al médico Pero apenas podía moverme Pasé un año Encerrado en mi propia casa Del ejército Venían a traerme comida Y a hacerme revisiones médicas Como si tuviesen pena Yo que hacía cantar a un mudo Ahora no podía sacarles nada Ellos sabían algo Que yo no Podían dejarme morir En mi propia miseria Pero no lo hacían Me miraba al espejo Y mi pelo Estaba cada vez más ausente Se me caían las uñas Y los dientes Tenía problemas para orinar ¿Quieren saber Que es lo peor de todo? Que ellos No los militares Sino otros No me mataron Sino que un día Todo ese padecimiento Terminó Volví a sentirme Un poco mejor físicamente Pero no así de la mente Me quedaron Profundas secuelas Poco a poco Fui dándome cuenta De cosas muy oscuras Ellos permitían Que todo pasara Yo era el juguete De unos seres De quien sabe dónde Juro que no recuerdo Las cosas que me hacían Pero supongo Que es la vuelta del destino Por haber torturado Y matado tanta gente Las fuerzas que tengo ahora Las usé Para escribir esta carta Y antes de que se me vayan Las voy a usar Para volarme La tapa De los sesos A los hombres A los hombres Cuando han querido Imaginarse el infierno No se les ha ocurrido Más que la tortura El imperativo De no torturar Debe ser categórico No hipotético La tortura Es un mal absoluto No relativo No existen torturas Malas o buenas Con profundos Remordimientos Y absoluto Pedido de perdón Orlando Esquivel A esta carta La hallé bajo la madera Del suelo Cuando refaccionábamos La casa de mi abuelo Se la llevé A expertos En fenómenos ovni Pero no pueden afirmar nada Lo único que me dijeron Es que los seres extraños No siempre vienen Del espacio En aquellos años Ignorábamos A que andaba mi abuelo Yo tenía 10 años Pero si recuerdo Sentirme extrañado Al verlo en su ataúd Había sido gordo Pero esa cosa Encogida Calva Y demacrada Parecía otra persona No era el cáncer Que habían dicho Y ahora sé la verdad En mi familia Sentimos zasco Y vergüenza Por mi abuelo Pedimos perdón A todas las familias A las que él dañó Somos la memoria Que tenemos Y la responsabilidad Que asumimos Sin memoria No existimos Y sin responsabilidad Quizá no merezcamos existir Yo personalmente Pedí que sus restos Sean cremados Pero al momento De hacerlo El cajón Estaba vacío Los altos mandos De aquella época Están muertos O seniles Pudriéndose en la cárcel Así que jamás Sabremos la verdad La memoria Puede ser más brutal Que la justicia misma El peso De nuestros recuerdos Se aferran Como una soga Al cuello Allí donde la toques La memoria duele La vida De los muertos Está en la memoria De los vivos Aquello Que lo determinó A suicidarse No fue el peso De la memoria Y la culpa Fue torturado Por seres extraños Como él hacía Pero a los inocentes Esta historia Es real Es real Es real Es real Es real Es real ¡Gracias por ver el video! Numeral Orgullo Paranormal Numeral Orgullo Paranormal Si te querés suscribir a Bebana Radio www.bebana.com barra me quiero suscribir www.bebana.com barra me quiero suscribir 150 pesos por mes nos ayudas a poder seguir adelante con este emprendimiento, con esta radio autogestionada, con este programa que tanto te gusta, www.bebana.com barra me quiero suscribir, y si no, me mandás un whatsapp al 11 27 84 107 3 Héctor, quiero suscribirme 11 27 84 107 3, te mandamos ahí una clave para que puedas escuchar los programas grabados para que participes de los sorteos y para que nos ayudes en Bebana Radio quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 ¿Cómo estás Anabel Birenbaum? ¿Cómo llegaste al final del programa? espectacular, es mi mejor momento estás en tu mejor momento es verdad ¿viste la meme esa que te hicieron con Anabel? la gente es mala no sé quién se le habrá ocurrido esa barbaridad es muy buena es muy buena la gente no, lo felicito la verdad por la creatividad y por el humor por el buen humor que le imprimen a este programa la verdad que sí si no es un bole o sea nosotros matizamos un poco lo terrorífico con el buen humor me parece que la vida también tiene que ver con eso pero hasta el maquillaje todo me pusieron perfecto escúchame antes de presentarlo a él porque vamos a hablar de algo que ayer dije al aire ayer fue un programa especial por esto del debut de Canal 26 no hicimos el programa en vivo todo el programa pero al principio sí lo hice yo en vivo y hablaba un poco de lo que pasó el fin de semana con esa foto ¿a vos en algún momento te dijeron o te insinuaron que estás en pareja conmigo? no no, por ahora no por ahora no pero podés dar fe que no no, no, no sí, sí, sí por eso le digo más puedo dar fe que no sí por eso, por eso no, porque yo con vos subo fotos también incluso subí esa foto que sos una muñequita te tengo en el regazo querida claro, sí claro, o sea más interpretativa que esa foto no hay más interpretativa que esa foto no hay pero no te dijeron nada nada jamás bien vamos a hablar de esto con él y qué bueno que haya llegado para recibirlo con este aplauso arroba Centu el Águila bienvenido Centu muy buenas noches a todos te la bancás me gustó el te la bancás escúchame estás en el estudio sí, sí, acá estoy estás acá en el estudio saco una foto y ya chao, cagamos hay que subir una foto hay que subir una foto bueno, podemos hablar ahora con ustedes de esto que yo planteaba ayer para los que no escuchaban el programa tenía que ver con un poco a ver, la vida pública y la vida privada esto de interpretar una foto de también de a veces ser dañinos con los comentarios con quizá olvidarse de que aunque nosotros nos dedicamos a un trabajo que es en una parte público primero somos personas que tenemos sentimientos y que también tratamos de ser lo más respetuosos posibles con el otro con los otros con uno mismo y con vos que también estás ahí entonces a veces yo le decía a Azula hace un rato hay como un vínculo que yo siento que tenemos con la audiencia que para mí es muy positivo que no quiero perder me parece que es un valor agregado pero a veces en ese vínculo alguien puede equivocarse y sentirse con autoridad para manejarte la vida puede pasar en las familias también esto puede pasar en otros ambientes pero en esto que es medio público en manejarte la vida en decirte lo que está bien lo que está mal en opinar sin filtro y la opinión sin filtro es violencia también me parece a mí no sé cómo no sé cómo lo ves vos estaría bueno también que vos digas tu punto de vista porque vos también tuviste una etapa súper pública siendo sacerdote incluso en un nivel donde digamos tenías tenías que comerte opiniones de todos lados desde arriba y de abajo me refiero a jerárquicamente hablando sí y una de las cosas que más se genera como desgaste tanto en lo en lo interior en lo emocional en lo afectivo y por supuesto también en la tarea cotidiana es cuando se te empiezan a pegar ciertas personalidades que son como 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 sanguijuelas que no tienen vida propia pero necesitan y requieren de tu vida o sea tienen que chupar tu historia tu identidad tus cosas tu creatividad principalmente eso tu creatividad y a partir de ahí querer generar una especie de 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 fantasma porque también se genera un fantasma nosotros a cada uno de nosotros nos han generado un fantasma ojo a vos a vos a mí y entonces a partir de eso imponer una especie de regla vos tenés que moverte así tenés que pensar así pero esas reglas son muy subjetivas y no responden a tu libertad a tu autonomía a tu a tus virtudes a tus límites y me acuerdo que una de las cosas que a mí me cansaba de lo cual inmediatamente yo este trataba sin mediar ningún tipo de de palabra afectuosa romper inmediatamente ese tipo de vínculos o personas o relaciones así medio comerciales porque también se comercia un poco con lo humano este clarificar las cosas y bueno si se detonaba detonaba y listo en ese lugar donde hubo alguien que no interpretó vendrá otra persona que realmente sepa tener empatía y sepa generar un buen vínculo y es un desafío de la persona que se mueve en lo social y que es público lo es para vos azul que estás iniciando y estás dando tus primeros pasos y también estás consolidando lo es para vos Héctor que ya tenés tiempo lo fue para mí en otra historia por eso también yo rompí un poco esa situación de hombre de hombre público ¿por qué? porque también hay un montón de toxinas que no son buenas y no son buenas no solamente para vos o para uno no son buenas para las personas que te rodean y que realmente te aman porque ¿sabes cuál es el problema? que ven la función pero no ven la persona entonces quien se arrima a vos azul por lo que vos funcionalmente le sos bueno tenés cuidado porque ese es un Judas porque el día que vos a ese Judas no le respondes en sus requerimientos te manda a matar que fue lo que le pasó al KIA y lo mismo te iba a vos Héctor cuando pasa la función cuando se acaba el micrófono cuando se acaba todo esto que forma parte de la vida de la radio y que forma parte de la comunicación cuando queda la persona ¿quién se queda al lado de la persona? entonces ese es el que tenés que tener en cuenta bien ¿qué te pasa a vos con la vida pública y la vida privada Azul en los trabajos en la vida cotidiana en las redes sociales ¿cómo lo manejas? me quedo pensando en lo de las redes sociales la verdad que yo vida pública en sí no la tengo demasiado o sea como dijo Cento acabo de arrancar estudiando mis primeros pasos en medios importantes con gente importante con gente de renombre no me ha sucedido por lo menos esto que te ha pasado a vos Héctor pero me quedo pensando en bueno mi porvenir en todo caso y en mí como espectadora de todo este show que son las redes sociales y toda esta selva que son las redes sociales que es medio terreno de nadie parece un far west vale todo vale desde el anonimato tirar cualquier cosa totales gratis y no tener en cuenta de que atrás hay una persona me parece que las redes sociales el internet son herramientas buenísimas espectaculares que nos llevan a lugares y nos hacen conocer cosas impresionantes pero al mismo tiempo termina siendo un arma de doble filo porque vacía de contenido un montón de cosas de cosas humanas de frustraciones de miedos de historias de vida que no se que no se terminan de conocer o que si se conocen se lavan todo termina teniendo sabor a nada entonces me es gratis comentar sobre la vida del otro y decirle lo que tiene que hacer a la gente le queda cómodo ese lugar decir lo que lo que el otro tiene que hacer quizá viene por un por una cuestión personal de bueno como yo no puedo manejar demasiado mi vida entonces quiero manejar la tuya quiero comentar sobre la tuya no sé bien por qué costado psicológico viene ese comportamiento pero si es algo que se ve bastante y tenemos que empezar a replantearlo porque si no las redes sociales se terminan volviendo un campo de batalla para todos y para todas y no me gustaría pensar que una carrera un trabajo tan lindo como es la locución como es el periodismo como es estar en los medios o ser una figura pública o ser un artista tiene que incluir también esta parte de bueno te tenés que los gajes del oficio te lo tenés que comer amigo lo lamento es un bajón así que tenemos que replantearnos qué estamos haciendo con las redes sociales en el siglo XXI me parece yo lo que quería decir más a nivel personal era algo que me pasó que ayer no lo pude elaborar con estas palabras que ahora sí que tenían que ver con justamente la persona yo ayer les hablaba desde un lugar personal yo entiendo también entiendo que gran parte de la comunidad que nos está escuchando conoció Bebana Radio con May y conmigo yo entiendo eso nosotros hicimos pública una parte de nuestra vida personal y profesional entonces entiendo que el fantasma de May está pero también está en mi vida primero pero no lo digo de un lugar despectivo me refiero a la figura de ella entiendo también que está desde el otro lado pero también tienen que entender que yo soy una persona y que imagínense que si separarse no es fácil por más evolucionado que uno esté o lo que sea el tránsito no es fácil entonces también forma parte de respetar al otro y si no la estamos nombrando todo el tiempo no es porque no la queremos más sino porque también tiene que ver con ok la vida es para adelante pero la vida es para adelante también cuando despedís a un padre que se muere y no es que no lo querés más porque no estás nombrando todo el tiempo sino porque la vida es para adelante entonces hay algo como que me daba la impresión a mí que no había necesidad de ponerle palabras y de explicarlo me doy cuenta que sí y tiene que ver con eso cuando yo leo comentarios de ay la extraño a May y sí y la vas a extrañar un tiempo y después la vas a dejar de extrañar porque la vida también es eso entonces digo la necesidad de querer torcer el destino imagínense que si yo no la tuve en la vida personal podemos en la vida profesional tampoco tenerla y seguir adelante entonces digo por respeto a Azul por respeto a la persona con la que me saqué una foto que pobre también yo digo pero hice mal hice bien no hice mal en subir una foto lo que está mal es la interpretación y esto de no soltar en este caso pobre May la estoy nombrando mucho ya hablé con ella también y le dije mirá son cosas que pasan nosotros hicimos pública una parte de nuestra vida desde ese lugar lo entiendo pero también me parece que tenemos que ser todos adultos y comprender que si yo les conté todo al aire encima o sea nos separamos seguimos adelante seguí con el proyecto acá está el programa está Azul está Centu bueno también es ok la libertad que vos tenés del otro lado de aceptar esto o no totalmente y si no lo aceptás prende Masterchef no pasa nada porque el conflicto lo tiene lo tiene el que no acepta y se queda pero eso es para la vida el conflicto lo tenés si no aceptás y te quedás no si estás incómodo fastidioso angustiado y te quedás el problema es tuyo no sé qué pensás de esta frase y aparte de compartirla creo que yo soy también muy bastante lapidario cuando una etapa se cerró listo hay un camino que comienza y se acabó no hay tanta vuelta o sea que tanta emocionalidad o sea cuando vos tenés que salir a laburar cuando tenés que salir a la vida cuando las cosas te marcan un antes y un después o sea la vida te caga trompada tenés que levantarte y punto yo no es el tema de la filosofía de Rocky Balboa más te pegan más te levantan punto porque a mí me ha pasado así me pasa y agradezco a Dios que me pase y el día que no me pase me vuelvo a pasar y hay algo que me quedó como duda o sea a partir de este de este boom que es el tema de la globalización en la comunicación en las redes sociales y demás yo me pregunto ¿no? que eso sería importante para los que sepan los grandes estadistas lo que hacen a la parte más psicológica ¿cuánto habrá crecido y cuánto se habrán incrementado los psicópatas los bipolares y todas las personas que esta situación de comunicación la utilizan como herramienta y que también en cierta manera les eclosiona y les explota la cabeza yo la verdad digamos veo que son rasgos muchas veces muchas cosas que escucho y a veces cuando me meto en Facebook a ver cosas de mis amigos o de mi familia además veo comentarios de terceros y digo están todos locos o sea hay una psicología que se fue al carajo digo mi duda es esto ¿favoreció este crecimiento esta herramienta para que lo humano se enferme más o está favoreciendo para que realmente salgan las cosas más nobles que es la pregunta más de fondo que uno se hace ¿no? bueno si te la bancás como yo me la banco respondámoslo a fondo y busquemos la verdad porque en la vida lo único que brilla y que nos pase es la verdad Numeral Orgullo Paranormal Numeral Orgullo Paranormal ahí pueden dejar sus opiniones o en el 11 27 84 107 3 señores y señores la bendición de Alejandro Centurión hay un demonio que sabe aparecer al mediodía le dicen en la tradición judeo-cristiana haz moneos el demonio que viene y dice perfecto ahora que estás cansado que ya te agarro digamos con todo un día por adentro y con lo que falta por delante te pego donde más te duele te pego en tu debilidad te pego en tu vulnerabilidad te pego en tus afectos te pego y hay un demonio muy peligroso ¿por qué digo demonio? esto es una trasnoche paranormal hablamos de fantasma y demonio bueno yo te pongo un demonio concreto el demonio justamente de la desidia de no darse cuenta de lo que tengo enfrente de lo que tengo adentro de lo que tengo al costado demonio es aquel que divide aquel que busca en la división sacar un bien y muchas veces porque está dividido porque está partido porque está roto a ese demonio le pedimos que se aleje de esta vida porque el abrazo de Dios viene a unificar no viene a criticar viene a dar paz no viene a traer guerra viene a traer verdad luz y belleza la bendición de Alejandro Centurión en esta noche de martes pueden seguir usando numeral orgullo paranormal numeral orgullo paranormal bueno valía la pena charlar esto mañana volvemos azul por supuesto Héctor aquí estaremos vamos y con Ari Palucha a las 6 de la mañana